¿Sabías que la palabra algoritmo procede del nombre de un matemático llamado Al-Juarizmi que vivió en el califato de Bagdad en lo que hoy conocemos como Uzbekistán? Desde el siglo IX a la actualidad estos pequeños programas matemáticos como la propia humanidad hemos evolucionado de forma trepidante y hoy más que nunca nuestra vida se ve casi completamente influida por ellos. Nos lo cuenta Ricardo Baeza Yates, uno de los mayores expertos en inteligencia artificial e internet. Hay que remontarse a principios del siglo IX, a Uzbekistán, para encontrar el origen del algoritmo, algo que está definiendo mucho hoy en día. Por lo menos el conocimiento que nos llega, por ejemplo, a través de la web. ¿Es así? Así es. Y la gran diferencia hoy en día son los datos. Es decir, la gran cantidad de datos que tenemos que permiten que algoritmos muy especializados que se llaman aprendizaje de máquina, Machine Learning, pueden aprender esos datos y poder, por ejemplo, predecir, ponerle nombre, calcular, conducir y hacer cosas que antes solamente las personas podían hacer. Yo creo que es una combinación de mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, hay muchas cosas que, como ejemplo, que la gente no tenga que conducir y que puedas ser mucho más seguro de estar en una calle. Y lo otro es, por supuesto, siempre hay un objetivo económico que es muy importante. Entonces, esas cosas se combinan. Por ejemplo, cómo permitir que cualquier persona gane dinero con su coche. Eso es Uber. Y así podría seguir con más ejemplos de lo que se llama la economía compartida, que es básicamente usar los datos de mucha gente para poder darle servicio a otra gente. En la web, por ejemplo, algo muy importante es lo que la gente hace. Los clics que hace es predecir si una publicidad va a tener un clic o no. Y eso permite, por ejemplo, decidir cuál va a ser el precio, cuánto va a tener que pagar el anunciante. Yo creo que en general sí. Muchas veces no son personas, son algoritmos. Algoritmos que, por ejemplo, personalizan las noticias que ves. El ejemplo de la noticia es muy bueno porque uno puede personalizar no solamente en base a lo que tú eres o lo que el sistema sabe de ti, pero también depende de dónde estés, depende de qué hora sea, depende de qué idioma hables, es decir, de muchas cosas para poder dar una mejor experiencia. Yo espero, y eso es una... Por ejemplo, se asegura que las empresas de Internet tienen mucho cuidado con la privacidad de los datos porque dependen de la confianza de la gente. Es decir, un error grave en privacidad de datos significa que un sitio tan importante como Facebook puede acabar. Es decir, esto es un tema muy sensible. Y los gobiernos también tienen que hacer lo mismo. Yo creo que actualmente uno está viendo una separación etaria en las redes sociales. Es decir, lo que usan las personas de más de 25 años no es lo mismo que usan los adolescentes y no es lo mismo que usan, por ejemplo, algunas personas en algunos países que están recién comenzando a usar Internet. Y entonces, por eso es muy difícil la predicción, porque si esas redes sociales no hacen algo para, por ejemplo, llegar a otros públicos, en algún momento van a pasar a estar fuera de moda. Por ejemplo, le pasó a MySpace, que fue el primero, era el dominante y ya no lo es. Twitter ha tenido problemas para crecer el número de usuarios porque hay un punto de saturación en la gente que quiere estar permanentemente hablando de su vida, en el fondo. Porque, digamos, yo creo que ahí tiene que ver con la extroversión de la persona. Ahora, en Internet la mayoría mira. La mayoría está viendo lo que el resto del mundo hace. Pocos contribuyen. Nosotros hicimos un estudio, uno de mis estudiantes de doctorado aquí de la UPF, hace un par de años. Y, por ejemplo, en Twitter, el 4% de los usuarios genera la mitad del contenido. Es decir, muy pocas personas están generando la gran parte del contenido. Y eso es un sesgo de actividad que ha habido siempre en la humanidad. O sea, no creo que algo tiene que ver con Internet. El porcentaje que trabaja mucho es menor al que el que trabaja poco. Hay pocas ciudades grandes, muchas ciudades pequeñas. Es decir, es la ley de SIPF que aparece en todos los ámbitos de la humanidad. Es que realmente mucho contenido es de las personas más populares. Es decir, ahí está la gente que, por ejemplo, todo el mundo la sigue. Creo que ayer salió el nuevo récord de Twitter de seguidores. No recuerdo qué cantante era. Pero también uno puede argumentar que la calidad de ese contenido no es la mejor. O sea, estoy seguro que no es. Es como la televisión. Para bien o para mal. Hay pocos programas que son documentales de muy buena calidad. Y hay muchos que son todos estos programas de realidades, por ejemplo. O sea, que este 4% que proporciona esa mitad de contenido son los que llamamos influyentes. Influyentes, pero no significan que tengan la influencia correcta. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es decir, son influyentes porque mucha gente los sigue. Pero yo no diría que, por ejemplo, el contenido que genera Lady Gaga es el mejor contenido del mundo. Sí, pero eso ya es hacia dónde van nuestros intereses como usuarios. Lamentablemente se van banalizando en el tiempo. Yo eso lo veo en todos los países, en todos los idiomas. Esto no es igual a todos los países. En general, todos tendemos a banalizar los contenidos. Yo creo que sí, pero aparte yo creo que es como el mercado de los medios ha generado la ilusión de que se puede, por ejemplo, ganar dinero muy fácilmente. Si uno se gana un concurso musical o si uno participa en, no sé, superviviente. Es decir, es cierto que eso puede ocurrir, pero eso es para muy pocas personas, no es para el resto del mundo. No se puede producir un pequeño cambio porque también, por ejemplo, como usuarios de redes, los algoritmos deciden qué contenido vemos. Y, por ejemplo, puede salir más el contenido de un amigo o amiga que está de vacaciones a un contenido de calidad que está, por ejemplo, poniendo otra persona. De alguna manera, los que desarrollan algoritmos también podrían fomentar que tuvieran más visibilidad los de calidad. ¿Por qué no se hace? Eso es un tema muy interesante y muy amplio porque no solamente tiene que ver con tratar de fomentar, por ejemplo, mejor contenido, sino también, por ejemplo, tener mucho cuidado con los sesgos. O sea, es un tema muy importante en estos algoritmos actualmente la discriminación que pueden hacer. Si los datos tienen, por ejemplo, racismo, el resultado puede ser racista. Si los datos tienen, no sé, clasismo, los resultados también pueden tener problemas de que recomiendan cosas distintas a distintas personas. Y ahí la gran discusión va a ser, debieran los algoritmos, hay muchas preguntas, pero un par de preguntas importantes, ¿debieran los algoritmos cambiar los sesgos que ya tiene la gente? Es decir, hay que tomar, por ejemplo, sesgo contra inmigración y mantenerlo o hacerlo que sea más inclusivo. Y ahí también podemos siempre discutir cuando tú dices mejor contenido, la discusión va a ser qué significa mejor. Porque para alguna persona va a querer que sea un reality show y para otra persona va a querer que sea un documental, por ejemplo, histórico. Y ahí no nos ponemos de acuerdo nunca. Claro, claro, sí, es lo de siempre, también pasa con la televisión. Pero estoy convencida de que en los departamentos, sí, están los que hacen los algoritmos, pero también están los que deciden qué algoritmos quieren que los programadores realicen. Y en este sentido sí que pueden tener una influencia más positiva sobre los contenidos que se mueven. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, como el tema es tan delicado, algo que tú crees que lo haces para mejorar la experiencia, por ejemplo, de muchas personas, puede haber una minoría que diga que esa experiencia los perjudica. Y ha pasado, por ejemplo, recientemente con Facebook en el ámbito político, como que estaban favoreciendo a un partido en Estados Unidos. Y, por supuesto, trataron de demostrar que no lo era. Y posiblemente no lo era. Lo que pasa es que si hay personas que son más activas, el algoritmo va a captar y va a, digamos, transferir esa actividad a otras personas. En otro trabajo que hicimos con otros estudiantes, vimos, por ejemplo, cómo era posible que las personas que tienen un cierto punto de vista y que nunca ven el otro punto de vista porque no les interesa, cómo hacerlos que realmente sean expuestos a otros puntos de vista, por lo menos para que vean la diversidad de opinión. Y una de las cosas que encontramos es que si hay temas de interés comunes, esos permiten que tal vez ativen a la otra opinión. Por ejemplo, nosotros podemos tener opiniones políticas distintas, pero si somos del mismo equipo de fútbol, tal vez puedas exponerte por esa otra relación a un tema de opinión distinto. Hay una tendencia, pero yo creo que actualmente también la gente que trabaja en el algoritmo está muy preocupada de la diversidad. Es decir, por ejemplo, en buscadores es un tema muy importante. Si tú buscas algo, que no salga solamente el contenido más popular de ese tema. Así que eso es importante también en sistemas de recomendación y en buscadores. Tanto por parte del que hace o del que dirige el algoritmo que se hace o los algoritmos que se hacen, también de alguna manera modela el usuario. Todos modelamos al final lo que es el contenido que queremos. Sí, sí, es un modelamiento. El algoritmo está modelando al usuario y el usuario está modelando el algoritmo. Así que es casi como una conversación. Es decir, lo que tú hagas hoy día va a influenciar en lo que tú veas mañana. Y ese es parte del problema también, que es algo dinámico. ¿Y sabemos utilizar el contexto web en general? ¿Sabemos qué sucede cuando ponemos nuestro nombre en Google, por ejemplo? ¿Lo que significa, siquiera? Yo creo que no. Por ejemplo, cuando tú pones tu nombre en Google, estás diciendo quién eres. Estás dando todo tu identidad. Así que no tiene mucho sentido que pidas privacidad. Porque lo estás diciendo quién eres. Y que, de hecho, es un tema que yo cubro en alguna de mis charlas. Y la sugerencia que doy es que, si uno tiene este momento vanidoso y que necesita buscar su nombre, que le pida a otra persona que lo busque. Intercambias nombres para así, por lo menos, mezclar los datos. Para mantener tu privacidad. Bueno, puedes poner tu nombre en el ordenador y poner otros nombres también, ¿no? Entonces, ¿reduces el riesgo? No demasiado, por lo que tú hablaste recién del contexto. Ya sabemos que estás ahí. Es muy fácil predecir, por ejemplo, que las preguntas son de una mujer o de un hombre. O que son de una persona joven o de una persona mayor. O que son de España o no son de España. Así que, si tú pones muchos nombres y esos nombres no son coherentes con lo que tú pareces, bueno, todavía se puede identificar que lo más probable es que sea el segundo nombre que incluiste. De hecho, más del 1% de las consultas en la web son de vanidad. Más del 1% es de vanidad de lo que se consulta en la web. Es bastante interesante. Es como Narciso que se mira en el agua. Yo creo que es natural. El problema es que lo haces todos los días. Vienes de California, conocerás bastante bien el mundo de Silicon Valley. Y nos empiezan a llegar ya noticias de que hay una élite por ahí, por Silicon Valley, que cree que, a través de los datos de la inteligencia artificial, le están dando vueltas al concepto de singularidad. Que no sé si nos puedes explicar. Este es un concepto que no comparto. No soy experto en él. Pero yo no creo en ese concepto de singularidad. No creo que de repente va a haber un superhumano que, gracias a la tecnología, va a ser mucho mejor que el resto de las personas. Yo creo que eso no va a ocurrir. De hecho, al final, todos los robots son un reflejo de los algoritmos que generamos. Así que nosotros los controlamos. Todavía no podemos crear un robot que, por ejemplo, sea completamente igual a una persona. Y yo creo que nunca va a poder ser. Los ejemplos que hay de programas que han, por ejemplo, jugado mejor ajedrez que una persona, como el que derrotó a Cásparo. O recientemente, cuando vimos por primera vez que derrotaron al campeón de Goh, que es un juego mucho más difícil porque no es local, sino que es global. Es decir, está optimizando al futuro. Los algoritmos que usan esos programas no son los que usan las personas. Son completamente distintos. Las personas son más intuitivas. Las personas saben rápidamente focalizar a un cierto número pequeño de jugadas. Mientras los otros están usando fuerza bruta y evaluaciones muy sofisticadas para decir, bueno, de todo este mundo, posibilidades que es lo mejor. Entonces, usan formas de pensar totalmente distintas. Y tal vez podríamos decir que si hay una inteligencia artificial y que la hay, es completamente distinta a la inteligencia natural. Llevas muchos años ya en ciencia de los datos y un poco conociendo todo este mundo de la inteligencia artificial, de Internet, del espacio web. ¿Qué mitos han ido cayendo? Bueno, yo creo que primero los de los juegos han ido cayendo. Es decir, que algunos programas pueden jugar mejor que cualquier persona en juegos intelectuales muy difíciles como los clásicos, San Jerez y Go. Yo creo que eso ya ha caído todo. Ahora, lo interesante es que hubo un tiempo muy largo donde parecía que eso no iba a ocurrir. Parecía que la promesa de la inteligencia artificial no iba a existir. Y actualmente eso ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Y básicamente ha cambiado por dos razones. Una son la gran cantidad de datos disponibles, lo que se llama Big Data. Y lo segundo, lo que se llama Aprendizaje de Máquina Profundo, que son mecanismos que permiten tener mucho más capacidad de cálculo y poder conceptualizar cosas que antes era difícil de hacer. Por ejemplo, que tengas una imagen y que te diga que esto es un gato o es una pelota y no es un sol. Ahora, igual yo creo que todavía es otro nivel de inteligencia, tal como mencionaba antes, porque tal vez estamos cambiando el lenguaje. Es decir, estamos podiendo traducir una imagen a palabras. Pero todavía estamos en un mundo conceptual de las palabras que alguien tiene que entender. Y todavía, por ejemplo, no he visto ningún algoritmo que traduzca bien un libro o que traduzca una poesía, que sería mucho más difícil, o que traduzca un chiste o una metáfora o una ironía, donde el lenguaje es mucho más sutil que lo que podría traducir alguien. Sí, sí, incluso en el de las imágenes, ahora que hay mucha monitorización con datos y grandes mapas semánticos, y ahí ya se ha llegado bastante lejos, la verdad. Pero en el campo de las imágenes, recientemente, se explicaba la anécdota de que la monitorización de imágenes, por ejemplo, puede confundir la corona de la Reina Isabel con un gorro de baño. Bueno, sin embargo, sí que se está haciendo muchísima monitorización, incluso de nuestras caras en conciertos, en los comercios, para conocernos un poco mejor o con ánimo de recoger información nuestra, también facial. Tal vez lo más importante es un tema de seguridad, sobre todo caras en aeropuertos y en otros lugares donde podrían atentados terroristas, tal vez es la aplicación más importante de reconocimiento de caras hoy en día. No creo que sea para seguir a las personas, sería muy complicado, son demasiadas personas y demasiados datos, a menos que tengas a alguien muy específico a quien seguir, eso se puede hacer. Ahora, la gran ventaja es que, lo que tú dices es cierto, pero la gran ventaja es que esos datos no los tiene una sola persona, están distribuidos en muchas, muchas personas. Esto es clave. Sí, esto es clave porque si alguien tuviera todos los datos, sería el gran hermano, es decir, podrían saber todo de ti, pero básicamente está distribuido en el gobierno, en empresas de internet, en empresas que te proveen, por ejemplo, tu servicio de móvil, en tu banco. De hecho, tu banco puede saber mucho más que cualquier empresa de internet. Tu tarjeta de crédito sabe más de ti que cualquier empresa de internet. Pero la gente no lo piensa. Sí, sí, porque al banco no le podemos engañar, pero a internet podemos mentir muchísimo. De hecho, se miente mucho, ¿no? Tu proveedor de internet sabe mucho más que cualquier empresa que trabaje en internet. Tu proveedor de internet ve exactamente todo lo que haces. Bien, internet se hace exactamente todo lo que hago. Sí, tu proveedor de internet, por supuesto, sabe cada página que visitas, cada clic que haces, porque todo eso va a través de sus servidores. En cambio, esos datos se distribuyen después en todos los sitios que tú visitas. Es decir, ahí se distribuyen, pero hay uno que los tiene todos. Pero son tantos que es otra ventaja. Es como estar recibiendo toneladas de datos y tú no tienes tiempo para ni filtrarlo ni mirarlo, porque es imposible. Y realmente el gran poder de los datos está cuando uno puede cruzar esos datos. Es decir, puede cruzar, si quisiéramos saber más de ti, qué noticias lees, qué datos tienes, qué buscas, qué tienes en tu correo. Por ejemplo, hoy en día hay un mundo de algoritmos que analiza tu correo para poder, por ejemplo, saber si quieres viajar y hay una publicidad sobre un viaje. Porque la mayor parte del correo actualmente está generado por otro algoritmo. Es decir, cada correo que te manda una empresa de internet está generado por otro algoritmo. Es mucho más fácil entenderlo, tiene una estructura. Por ejemplo, cada recibo, cada reserva de hotel, de viaje, etc. Y que uno puede entender eso y poner todo en el calendario automáticamente ofrecerte un mejor precio. Tantas posibilidades que son innombrables. Por terminar, el mundo de los datos y de la ciencia que hay detrás de todos ellos, o la ciencia que ponemos para que todos esos datos hagan nuestra vida un poco mejor, ¿realmente van a hacer que nuestra vida sea mejor? ¿Crees que el futuro es, en este sentido, positivo? Yo creo que sí. Hay mucha gente trabajando, lo que sería, no sé, data science for good, para mejorar la vida de muchas personas. Y eso incluye temas de logística, temas de alimentación, temas de educación. Es decir, esto se puede usar en todas partes. Y también eso significa que van a haber personas que ahora no existen. Y, por ejemplo, el UPF va a comenzar un programa de programa en data science, en ciencia de los datos, porque se necesita no solamente informática, sino también estadística, tal vez un poco de psicología, todo lo que es interacción humano-computador. Muchísimas gracias.